Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video, comenzamos el día de hoy con Coscu que ha confirmado que ha perdido casi un millón de dólares en criptomonedas y es que estaría formateando su computadora y la persona encargada de hacer este formateo se le habría olvidado que Coscu le habría dicho que guardara estos archivos muy importantes donde se encontraban las claves de estas wallets y otras cosas importantes para él, a lo que Coscu en su último stream confirmaría que perdió esta cantidad de dinero Formateé la PC y yo tenía un montón de cosas, tenía dos wallets con mucha plata y tenía las dos semillas en un bloc de notas de cada una de las wallets yo le dije a Shizakude que había 6 o 7 TXT, archivos TXT que yo tenía que guardar, le dije a Shizakude, te juro que me estereza mucho hablar de esto 5 o 6 TXT, en esos TXT en uno había todos los préstamos de skin que hice en mi vida a todos los jugadores de counter porque como ustedes saben a mi me encanta compartir y yo tenía un montón de skin de counter prestados y a todos los jugadores de counter que yo le presté, que por ahí no tengo mucha relación pero de buena onda les presté skins los tenía todos anotados ahí, que skin era, a quien se lo había prestado y también tenía dos semillas de dos wallets anotadas en TXT y le dije, me dijo que querés guardar le dije esto, él puso todo en una carpeta pero se olvidó de copiar la carpeta y bueno nada, la cuestión es que perdí todo, perdí todo, estoy re caliente hicimos un montón para intentar recuperarlo y no lo pude recuperar tampoco todavía no, tengo que mandar la computadora al parecer a una persona que hace un rastreo de no sé qué verga pero la verdad estoy muy estresado porque esa pelotudez es tan simple que yo creo que cualquier persona que hubiera hecho, eran 5 archivos, entienden que eran 5 archivos eran 5 archivos TXT, estaban todas mis cuentas de LOL yo para los que no saben tengo 25 cuentas aproximadamente de LOL, 25 cuentas porque claro, juego hace 12 años al LOL, hace 12 años que juego al LOL es una boludez no, las cuentas al lado de todos los dólares que debo haber perdido es una boludez, pero también, otro de los TXT tenía eso oscu también comentaría que previamente antes que le pasara esta situación habría tenido un problema muy grande con una empresa la cual le hizo perder muchísimo dinero pero no puede hablar ni abordar mucho en profundidad por un tema de contratos a lo que también diría que perdió muchísima plata con el Bitcoin porque tenía una gran cantidad de esta criptomoneda a lo que Coscu comentaría lo siguiente que hay una empresa de por medio muy grande que hizo un acuerdo de confidencialidad conmigo y me dijo que no pudo hablar del tema pero básicamente, por un problema de una empresa a mí me robaron, no se imaginan la cantidad de plata que me robaron pero demasiada plata, demasiadísima plata entonces ya venía con eso y ahora con esto y a los que me dicen anda a vivir solo, no tiene nada que ver porque yo seguramente si necesitaba formatear mi compu le iba a decir a Shisakude che, ayúdame porque yo no lo sé hacer yo no lo sé hacer y lo peor de todo es que cuando yo perdí todo eso el Bitcoin estaba 35.000 creo, 40.000, no me acuerdo o menos, o menos, o menos no me acuerdo porque hago cuenta si me quema la cabeza y yo no le voy a decir cuánto tenía pero tenía muchos, tenía muchos Bitcoins y bueno, la cuestión es que plata es una mierda pero perder plata para cualquier persona también es una mierda y te estresa mucho o vos crees que la tenés el mundo de las criptomonedas y todo eso es una poronga atómica yo los skins de counter que tenía, sin exagerar yo tenía 800.000 dólares en skins de counters de counters ya creo que una, un solo skin yo tenía como 4 Dragon Lore Coscu también comentaría que ya están trabajando para recuperar así sea un porcentaje de esta plata que se perdió pero le parece muy complicado cómo está la situación a lo que finalizaría comentando lo siguiente 800k de pesos o dólares no, amigo ojalá fueran pesos, amigo vos no sabés lo que valen los skins de counters yo tenía 4 Dragon Lore y no se puede hacer nada es mejor dejarlo ir y listo obviamente tenía más de 10 Bitcoins en la cuenta pero bueno gente, la plata se recupera por suerte por suerte yo sé que la plata se va a recuperar igual yo les digo siempre se lo digo y siempre se lo voy a decir yo no solo sufrí este tipo de cosas como que se me pierdan las treasure o las semillas que yo, es culpa mía pues yo estuviera bien organizado porque a mí no me importa mucho la plata me pasan estas cosas porque yo le quito valor a lo que realmente vale la plata ¿entendés? o sea, le pierdo pierdo el sentido del valor pero yo les digo la verdad yo también perdí muchísima plata y muchos de ustedes lo saben jugando o sea yo soy una persona muy poco depresiva muy poco depresiva pero creo que cuando llegué a mi pico de depresión máximo pensé que ganar plata en los slots me iba a a levantar el ánimo y yo estaba a punto de llegar a un número no quiero hablar de número porque es incómodo para todo para usted, para mí yo estaba a punto de llegar a un número en una cuenta y dije bueno, hoy llego y voy a matar las penas con jugando y no llegué no me tengo a poner a pensar en lo que pasó porque saben que es lo peor que a mí literalmente me da culpa de verdad les digo me da culpa que yo de golpe agarro y digo ok yo puedo intentar puedo intentar igual salir adelante sin mirar atrás todo lo que se perdió y empezar de cero y bueno chicos que opinan ustedes sobre esta situación que le pasó a Coscu y el error que le costó más de un millón de dólares los leo aquí abajo en los comentarios y por otro lado tenemos a Juan Guarnizo que ha hablado sobre las últimas palabras del Chocas hacia la comunidad latinoamericana a lo que Juan comenzaría comentando lo siguiente vi también un clip de Chocas hablando de los fandoms otra vez yo creo que yo creo que seguir culpando de todo en internet a los fandoms es cegar un poco es literalmente ponerte el visor este que tienen los caballos y no ver la realidad los haters de los fandoms ya son incluso más pesados que los fandoms me recuerda un poco a no sé es mi punto de vista yo no me considero ni en uno del otro pero yo creo que la gente que odia a los progres es mucho más pesada que los mismos progres con los fandoms creo que pasa lo mismo la gente que está fuera de ellos el usuario de internet con una foto de Cristiano Ronaldo con una banderita de España en el nombre de perfil porque suele ser ese tipo de personas o morritos de 14 años que odian a todos el comentario de tiktok creo que son el verdadero problema del internet actual no creo que el verdadero problema del internet actual sea alguien con la foto de perfil del Mariana de Rivers de Juan Guarnizo o de Sprint no lo creo creo que actualmente hay mucho más basura ojo que a esa basura muchos creadores le aplauden lastimosamente como no se mete con ellos también comentaría que hay otros fandoms los cuales todavía no saben controlar las situaciones en internet obviamente todavía hay fandoms que creo que necesitan un apretón de tuercas ok hay fandoms que todavía necesitan bajarle mucho a su rollo pero yo creo que también hay un 50% todavía del que no se habla que siempre se habla el que tiene la foto de perfil del streamer pero el que no la tiene también llega a ser muy hijo de perra y mucho más hiriente y mucho más tóxico y mucho más personal además creo que seguir inventando que solamente ese es el problema es llegarse un poco además que creo que todos los streamers debemos de entender que hay un grupo de personas muy grande que nos odian a todos que no solamente no a lo mejor te están tirando a ti por defender a esta persona es que nos odian a todos cabrón y bueno un poco de actualizaciones con lo que ha sucedido con respecto al Millor y Reven se ha unido también un poco a la polémica el tema con Sandor y Virus quien estarían respondiéndole a los ataques del Millor por medio de Twitter a lo que todo comenzaría de la siguiente forma yo soy el número uno del mundo y tú un muerto de hambre que necesita llamar la atención número uno del mundo y aún así lo más relevante que has hecho en tu carrera es ser entrenador de Reven muerto de hambre yo pero el que necesita estar en todas las veladas del año para llegar a fin de mes eres tú Sandor además lo único que tienes que hacer es pinchar a Reven igual que hiciste con Virus para asegurar tu segunda victoria como entrenador estás patinando y vivimos a cinco minutos relaja que llamo a Shelao obvio que necesitas a alguien más que eres el nuevo Dallas vas a venir a pegarme a casa mira Virus una jeringuilla y bueno a todo esto el Millor en su último directo terminaría dedicándole estas palabras tanto a Reven como a Sandor y Virus el cagón de Sandor el ex entrenador de Reven está metiéndole en la cabeza intentando convencerle a Reven de que no peleen porque no mereces esta oportunidad ah yo puedo tener mi contraopinión en plan la única razón por la cual ni siquiera la gente conoce el nombre de Sandor es porque la pelea entre Reven y yo ocurrió ¿sabes? la única razón por la cual Sandor actualmente puede ni siquiera dedicarse a esto y ser un 1% relevante es porque porque literalmente yo existo así que por favor que entienda quién es su papá que se calle a la poca literalmente no hay mucho más que decir oh campeón de Europa campeón de mis cojones al viento campeón de Europa de boxeo es definición de milaurista en mi diccionario es así me refiero pringao donde lo más importante que ha hecho en su vida es ser entrenador de una pelea amateur entre el milló y Reven puedes dar puedes dar la opinión de lo que quieras pero es un pringao es lo que hay que el pringao de Sandor entienda cuál es su puto lugar su puto lugar es ser un puto perrito y ir detrás de la gente cuando lo llaman en plan cuando te llama Ibai de ir a hacer la velada y a decir cuatro tonterías de boxeo vas y te callas la puta boca y no das tu opinión porque tu opinión tiene absolutamente cero valor y cero relevancia porque al fin y al cabo lo que eres es un pringao ¿vale? así que obviamente te pueden preguntar tu opinión pero eso no quita lo que eres es un fucking no name que la única razón por la cual alguien te conoce es porque Reven y yo nos pegamos también tendría algunas palabras contra Reven comentando que sin embargo todavía le sigue pareciendo el perrito de Ibai no tengo nada que decir ¿vale? mantengo mi opinión Reven es el perrito de Ibai es un puto pringao de los cojones que tiene que ir a remolque de todo lo que dice Ibai es falso es mentiroso es hipócrita y le quiero partir la cara en el ring y el puto Sandor es otro puto pringao es un no name de los cojones que se piensa que es alguien cuando lo único que es es un factor secundario en mi puto pelea ¿vale? eres un puto factor secundario eres un también otra persona que literalmente no tiene absolutamente ningún valor con lo cual yo mantengo mi opinión Reven es gilipo y es un pringao y Sandor es un puto gilipo y un puto pringao del copón mucho más que Reven incluso y lo mantengo ¿queréis una pelea? vamos a tenerla vamos a tener una puto pelea esta vez te aseguro que voy a tener un entrenador decente y veréis como uno Reven no sabe pelear y dos Sandor no sabe enseñar es lo que hay ¿queréis demostrarlo? cuatro meses cinco meses el tema de la visibilidad solamente que lo quería hacer para pelear con Reven a lo que tendría las siguientes palabras yo no tengo absolutamente ninguna necesidad de meterme en la velada ninguna a cero cero lo hago por solo por partirle la p*** cabeza a Reven no hay otra no tengo ninguna p*** necesidad pues ya no hay pelea pues no hay pelea no me importa no hay pelea no hay pelea yo he dicho aloquecedo ¿vale? el día del combate voy a pesar menos de 85 kilos y el día del pesaje voy a pesar menos de 82 kilos no hay casco y unas onzas normales y coherentes no hay no no pues no pues ya está pues a otra cosa en plan es decir de todo el mundo que hay ahí yo soy la persona que menos me hace falta sin contar a Ibai obviamente que le suda los co***s pero a mi me da igual el mitoñón en Vs Reven Sándor si no es famoso en Twitch no es nadie para ti es ganador internacional bro a un p*** pringao está bien ganador de Europa es equivalente a ser un p*** pringao está maravilloso imagínate lo importante no sí sí bro 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 ¿qué? imagínate lo importante que es ser campeón de Europa que lo único relevante que tiene en su p*** carrera es la velada del año anual en plan ¿qué? bro 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 ¿qué? si tiene que ir a combates de niños pequeños a hacer coach a youtubers para poderse ganar la p*** vida ¿cómo de importante tiene que ser campeón de Europa? ¿qué? ¿qué importante? ser entrenador de Reven es lo más importante que tiene que hacer si realmente dile a Topuria que vaya a ser entrenador de Reven te dirá que si estás que drogas psicotrópicas te has fumado ¿qué pasa? ¿qué te ha pasado por la cabeza? y para finalizar el millor le mandaría un audio a Reven en pleno directo sobre todo lo que ha acontecido y le diría lo siguiente Me está justificando el Reven que no me infles con lo del Solo Key Challenge lo único que tienes que hablar conmigo es si quieres pegarte dentro de 4 o 5 meses o si eres un p*** no hay mucho más en el Solo Key Challenge te lo pagaré si me salen los p*** y no hay mucho más que hablar si quieres hablar hablamos en 4 meses me dejen de inflar que me digan que sí o que no no me infle estoy jugando por otro lado tenemos a Celine una de las combatientes de la velada del año 4 que ha comentado como le han llegado bastantes comentarios de ataques por parte de algunos fandoms latinoamericanos y que se ha dado cuenta por la foto de perfil que estos traen o sea tengo todos los p*** comentarios de tiktok de twitter y de instagram llenos de gente con la fotito del mariana no me preguntéis por qué pero estoy hasta los c*** fotito de mariana fotito de ari gameplays con rivers fotito de estoy hasta los c*** entonces he dicho he preguntado oye le he preguntado a un chaval que sabe de esto de informática he dicho oye hay alguna manera de bloquear insta gente que tenga ese tipo de fotos para no leerlos es que ya tengo ganas y me ha dicho que sí me está haciendo un bot para poner a la gente que tenga las mismas caras de la gente ¿sabes lo que quiero decir? con las mismas caras para no leerlos palabras como versos putos mamá viva México voy a banear a todo eso no tengo ganas de leer a tontos es que je tonto o sea de verdad o sea no tengo ganas los voy a banear a todos no tengo ganas de leer a gente tóxica me la pela o sea yo me voy a apuntar a la velada porque me parece un buen momento para ponerme en forma para cambiar mi estilo de vida porque mi estilo de vida era una p*** entonces me parece un buen momento para eso para mejorar a mí aprender a conocerme a mí a todo o sea a mí ganar o perder bueno hombre si gano mejor pero si pierdo no pasa nada me van a pagar igual si pierdo en plan que decir yo he ganado si gano o pierdo me da igual porque yo ya voy a ganar un proceso de aprendizaje de deporte que no lo hubiese aprendido si no saliera la velada también comentaría un poco la diferencia física entre ella y Alana comentando que Alana se encuentra y se ve bastante informa a lo que ella también diría que tampoco este es razón para aguantarse todos los comentarios que le han llegado por sus redes sociales antes de decir que sí me he informado de quién era Alana y quién era Amabriz yo he visto que Alana está muy en forma y me saca mucha ventaja y voy con un insaster que insaster no hace falta decirlo que tampoco hace deporte entonces yo sé perfectamente contra quién me enfrento puede haber dicho que no y no participar y quedarme en mi puta esa jugando al LOL y a FK pero no he decidido apuntarme al reto contra una chica que está muy fuerte y está muy bien físicamente puede haber dicho que no o puede haber dicho o me cambiáis a Alana o no participo y ser una puta oxida de mierda y no lo he hecho y me voy a enfrentar a ellas haga lo que haga yo me voy a enfrentar lo máximo posible pero no tengo ganas de estar leyendo a los mexicanos otra vez siendo unos tóxicos conmigo porque me tenían hasta el coño así que lo que voy a hacer voy a hacer va a ser manearlos así que si encima me voy a enfrentar y digo los huevos de aceptar la pelea contra una chavala que va a todo lo p*** de al gimnasio y yo no voy y encima tengo que leer a tontos decirme tonterías o sea en serio o sea puede haber dicho que no o decirle mira o me cambiáis el combate o yo no participo y encima digo que sí y encima se quejan o sea encima vais de chulos cuando literalmente obviamente que nos sacan ventaja y yo he aceptado sabiéndolo o sea yo lo sabía poderme cagado encima y decir pues me quedo jugando al lol en vez de eso sois unos pesados y yo voy a banear no tengo ganas voy a ponerme un bot para banear a todos y para finalizar Selin comentaría que no importa lo que pase gane o pierda se va a tener que aguantar igualmente estos tipos de comentarios es por si tienen un voto de ventaja y están ahí chingas chat yo sé que si ganamos o perdemos si ganamos van a decir que es robo y van a empezar a insultar a todo el mundo y si perdemos también o sea pase lo que pase voy a tener que aguantarlos o sea es lo que hay pase lo que pase hay que aguantarlos es lo que hay yo ya tengo esto y voy a ponerme un bot para banear a esas palabras y a las fotitos de perfil con los streamers también o sea yo tengo ya aquí todo pensado a mi no me va a tocar los cojones te lo digo y bueno chicos para finalizar y como vimos en el video de ayer avio anunciaría a través de su cuenta de instagram que habría dejado su relación con carchez a lo que en su último directo quiso profundizar un poco sobre toda esta situación que se estaba viviendo a lo que diría que carchez no estaba pasando una buena situación y por eso decidieron dejarlo hasta allí básicamente como bien dicen los redes carlos y yo lo hemos dejado ya sabéis que pues él ha estado muy mal últimamente y decidimos que era mejor que se centrase en su situación y que cada uno fuese por su lado eso no quiere decir que ahora nos vayamos a matar no quiere decir que ahora vayamos a empezar a sacar clips de es que él es que él es que ella es que tal para nada yo a carlos lo quiero mucho y lo voy a querer siempre es una persona muy especial para mi lo ha sido durante estos dos años de relación esta relación ha sido súper bonita me la voy a guardar hasta el día que me muera entonces por respeto a lo que ha sido pues espero que podáis entenderlo podáis respetarlo al final había mucha gente que lo odiaba a él había muchísima gente que me odiaba a mí ya nos hemos separado espero que esto os lo toméis para centraros en quien queréis y no para tirarle hate al otro espero que os lo toméis con todo el respeto posible al final yo esto lo tengo que contar porque hemos tenido una pareja pública era mi vida personal pero la hice pública y como conté el comienzo tengo que contar el final bueno para finalizar comentaría cómo es la situación actual con carces y cómo se siente luego de haber roto con él después de dos años las parejas son así empiezan y acaban no hay ninguna ningún tipo de que puede ser o no creo en el amor o tal no quiere decir que carlos y yo no nos tengamos muchísimo cariño o que sea el fin del mundo o que sea algo raro la gente tiende mucho a sentir que cuando una relaciones de famosos o de personajes públicos lo deshumanizan un montón y no se dan cuenta que al final somos dos chiquillos de 23 años conociendo el mundo conociendo la vida la muerte han sido dos años y ya está es decir lo importante es que ha sido bonito y que nos hemos querido mucho lechón y ya para finalizar gente tenemos a carces que ha hablado sobre esta ruptura con abby ya que actualmente se encuentra viviendo con ibai ya que este mismo lo confirmaría en uno de sus directos a lo que carces tendría las siguientes palabras a mí que piensa de tu participación en la velada chavales que esto ya ya hay muchas preguntas últimamente y demás y ayer lo hablé con ella por la noche y esta mañana y le hemos hablado ya y todo bien vale pero abril y yo hace ya tres semanas que no estamos juntos vale lo dejamos a una semana de la mudanza y ya está que la deseo lo mejor y fin para que deje de preguntar y demás vale no voy a hacer ningún espectáculo ni lo voy a volver a sacar ni nada porque no es un tema que quiero hacer ahora mismo ni contenido de ello ni nada de eso ni tampoco quiero que se alargue vale pero eso que ya lo sepáis los que estéis aquí los que sois de mi comunidad vale bueno chicos que opinan ustedes sobre todo esto recuerda dejar tu buen like si te ha gustado deja tu opinión aquí abajo en los comentarios dime cual fue la noticia que más te gustó nos vemos hasta la próxima adiós